Hola, gracias por estar acá en este canal a todos y a todas, gracias por sintonizarnos, por ver este canal y suscribirse sobre todo, activar la campanita que les indica que hay un nuevo video. Hoy hablamos después de pocas horas de que el ex senador Jorge Enrique Robledo pues confirmara muy temprano en radio que pues finalmente se lanzará a la Alcaldía de Bogotá por el movimiento Dignidad. Así que es un placer saludar a esta hora al señor Jorge Enrique Robledo. Ex senador, gracias por estar acá. Ana Camila, muchas gracias por su invitación. Un saludo a quienes nos están viendo y bueno, felicitaciones por este nuevo espacio que está abriendo, que le vaya muy bien. Muchas gracias ex senador. Bueno, finalmente se lanzó. Su nombre había empezado a sonar hace algunas semanas, aunque no había habido como humo blanco con relación al rumbo que tomaría pues finalmente usted frente a los comicios en octubre, pero finalmente se lanza. ¿Qué lo llevó a usted a lanzarse a semejante chicharrón? Sí, sí, imagínate chicharrón. A ver, desde hace un año, bueno, no un año, pero desde el mes, o sea, el año pasado, pues siempre hubo gente que me hizo insinuaciones. Ahora, yo lo tenía realmente descartado, María Cabilla. Y la idea que estuvimos trabajando en dignidad y democracia, dignidad y compromiso, que es el nuevo partido que hemos creado, era votar por alguien de otro sector, pero con el que tuviéramos afinidades. Pero después de darle muchas vueltas y vueltas, concluimos hace unos pocos días que nos tocaba, si queríamos hacer una serie de cosas muy importantes en Bogotá y en Colombia, nos tocaba ir con candidato propio, porque no es lo mismo propio que no. Y los dos nombres que sonaron fueron los de Sergio Fajardo. Sergio hubiera sido un excelente candidato, pero bueno, él al final, pues, dejó claro que no estaría en esto. Y entonces, digamos, me tocó, me tocó, pues, asumir la actitud mía de toda la vida. Yo soy un servidor público, como profesor o como senador, y ese ser un servidor público me hizo pensar que era una necesidad de dignidad y compromiso. Y de las bogotanas y de los bogotanos, esta candidatura, porque me convenció de otra cosa. Yo soy muy optimista en que yo tengo capacidades bastante altas para atender con seriedad los reclamos de los bogotanos. Yo, pues, soy un veterano, pues, arquitecto, eso es bien importante, 26 años, profesor de tiempo concreto en la Universidad Nacional de Colombia. Un Senado bien ejercido durante 20 años es un cursillo intenso de conocimiento del país y de la sociedad y las cosas como funcionan. Entonces, bueno, digamos que llegamos a la conclusión de que lo mejor para Bogotá sería que el próximo alcalde fuera Jorge Enrique Robledo. Bueno, hablemos de ese movimiento por el que se lanza. Esto definitivamente, este movimiento, ustedes han dicho, mire, esto no representa a las fuerzas tradicionales del pasado, las fuerzas políticas tradicionales que, sin duda, de las que nos hemos quejado muchísimos colombianos, tampoco es una fuerza cercana al presidente de la República, al gobierno nacional, a quien usted ha criticado fuertemente desde que llegó al gobierno. Entonces, ¿qué son ustedes? ¿Qué es dignidad y compromiso? Esa es una buena pregunta. Pensemos un poco en los nombres, pero pues somos todos. Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo. Definitivamente nosotros representamos una manera de hacer política muy llena de dignidad y de seriedad y de honradez y de pulcritud. O sea, somos servidores públicos, no traficamos con la política. Bueno, él era un partido, Compromiso Ciudadano, yo era de otro. Estoy hablando de los dos nombres, pero somos muchos, por supuesto. Nosotros veníamos de compromiso ciudadano, perdón, de dignidad y fusionamos a dignidad con compromiso ciudadano. Entonces, ¿qué somos en resumen? Sí, dignidad y compromiso. Somos una tercera fuerza de la política nacional, María Camila, porque como usted lo dijo bien, nosotros estamos muy distantes de las fuerzas tradicionales que, entre otras cosas, por sus errores eligieron a Petro. Petro no hubiera ganado si este país hubiera gobernado bien. Y los hechos nos demuestran que Petro tampoco da la talla para dirigir las transformaciones que Colombia necesita. Entonces, nosotros les decimos a la gente, bueno, eso es la tercera opción, la tercera fuerza. Ni los unos ni los otros, sino esta tercera. Con una advertencia, hay otras personas en Colombia que uno puede incluir en esta idea amplia de la tercera fuerza, porque en la medida en que no están, ni con las viejas fuerzas tradicionales, ni con quienes están en este nuevo gobierno, pues bueno, pueden caber en este proyecto, porque este proyecto no es un proyecto estudiante. Somos nosotros, yo soy candidato de este partido, pero la idea es, pues, llegar a relaciones con otros sectores. Doctor Robledo, hay dos problemas muy graves en la capital del país que vienen desde hace décadas, que probablemente se han agudizado en los últimos años, y pues básicamente son dos, el tema de la seguridad y el tema de la movilidad. En este momento, Bogotá está inviable y lo habló literalmente, ¿no? ¿Usted qué va a hacer por Bogotá con respecto a esos dos temas? Vamos al tema de la seguridad, que es un tema importantísimo, importantísimo. Entonces, planteo varias cosas. Bueno, una primera cosa que es muy obvio y todo el mundo lo dice es que hay que recurrir a una serie de artilugios, de la técnica, que puedan ser útiles. Pongo un ejemplo, cámaras, ese tipo de cosas, que ayuden, digamos, a las autoridades a hacer la vigilancia que hay que hacer. Pero eso no es suficiente, María Cámara. Bogotá necesita más pie de fuerza, más policías y, digamos, sí, más pie de fuerza de todas las fuerzas que se necesiten, ¿cierto? Porque son insuficientes. Para una ciudad al tamaño de Bogotá lo que tenemos es muy poco. Entonces, estoy planteando, porque eso es bien costoso, que Bogotá debe lograr que el presidente de la República, el gobierno nacional, transfiera más recursos para la ciudad, para respaldar esa ampliación. Bueno, del pie de fuerza y instrumentos y de todo. Esto es costoso, ¿cierto? Sí, esa es la propuesta, digamos, básica, además, pues, de lo dicho anteriormente. Con un argumento, es que Bogotá es la ciudad que de lejos, lejos le contribuye más a la nación. Entonces, no es imposible que nos transfieran un poquito más de lo que nos están transfiriendo. El otro aspecto que hay que mencionar es el tema, de que en esto voy a centrar mucho el esfuerzo de la alcaldía, crear más empleo, más trabajo, más producción, más riqueza. O sea, nosotros necesitamos desarrollar la economía del mercado de Bogotá. La base de todos nuestros problemas es la mediocridad del desarrollo nacional y del desarrollo local y de todas partes. Es que en medio de la pobreza y el hambre y la desesperación y todo, pues, es lógico que el crimen cunda. Esto está interconectado, eso no es un cuento. Es decir, uno mira, digamos, las sociedades como el norte de Europa, donde el delito es bajísimo, pero es que hay que ver los niveles de vida y la formación que se tiene y el respaldo del Estado. Luego, este cuarto aspecto lo resalto mucho como muy, muy importante. Entonces, es una operación de conjunto a partir de entender que el problema es gravísimo y que hay que atenderlo. Ahora estoy hablando de seguridad democrática, pues, con garantías, con las cosas ajustadas a la ley, como se deben hacer. Bien, con el tema de la movilidad y las obras, ¿qué va a ser en Bogotá? Bogotá es víctima, María Camila, del subdesarrollo nacional, porque eso, digamos, termina tocando a las ciudades. Las malas políticas nacionales de subdesarrollo, nosotros somos un capitalismo de 6.500 dólares, los norteamericanos, los norteamericanos son de más de 70.000, bueno, pero eso que son problemas nacionales, hay que sumerles errores locales. El error garrafal de no sé cuántas administraciones en Bogotá, de no haber promovido los metros, es casi increíble. Es que el metro de Londres es de la mitad del siglo XIX, y aquí hubo quien dijo que eran mejores los transmilenios que los metros. Ninguna ciudad del mundo puede resolver su problema de movilidad si no construye metros, y no una línea. Esta que se está construyendo hay que terminarla cuanto antes, pero hay que hacer la segunda, que ya está adelantada, y yo pensaría, y habría que mirar esto con detenimiento, pero probablemente mi alcaldía le apostaría a dejar muy armadas las cosas para la tercera línea del metro. Tenemos que cruzar a Bogotá de metros si queremos movilidad, porque no es posible bajar a la gente de los carros si no hay transporte digno. O sea, mire usted cómo se llenó Bogotá de motocicletas, pues porque, bueno, la gente prefiere la motocicleta que el transmilenio, porque el transmilenio, yo no digo que no se puedan hacer transmilenios, pero lo verdad moderno, avanzado, ¿cierto?, son los metros. Lo que pasa es que son carísimos, pero bueno, ese es el tema que tenemos que resolver. Y estoy mirando unas fórmulas particulares para Transmilenio y los otros sectores para ver qué podemos avanzar. Recordemos esto, apenas estamos empezando a construir los programas. O sea, a mí me falta toda la campaña trabajando en eso. Pero digamos que, para empezar, yo creo que con estas ideas nos le vamos acercando a los problemas. ¿Cómo se van a acercar a la gente? ¿Cómo le van a llegar al ciudadano de Bogotá? ¿En el sentido de la campaña? Sí. Sí, yo voy a hacer un esfuerzo. Bueno, Dignidad y Compromiso es una organización de voluntarios. O sea, en general, exceptuando unas cuantas unidades que, digamos, están asalariados por el partido, muy poquitos, lo que aquí somos es, en general, todos voluntarios. El muchacho que sale del colegio y está en la campaña, el trabajador que termina su jornada laboral y se mete a la política. Bueno, tanta gente que es voluntaria de la campaña, o sea, que tienen actitud de servidor público, que es la característica que yo tengo, que tiene Sergio Fajardo. A mí lo único que me ha movido en la vida, llevo más de 50 años en política, es que yo quiero servirle a Colombia, quiero servirle a los colombianos. No tengo la política como negocio. Entonces, esto ya va a ser una cosa de abordaje muy importante. Voy a hacer un esfuerzo muy grande para llenar esta campaña de voluntarias y de voluntarios. Tenemos una ventaja, es que tenemos ejemplos para mostrar. No es que los voluntarios sean los demás y yo soy el vivo que está ahí detrás de todo, viendo a ver qué pesco para mi canasto. Eso va a ser una cosa de mentalidad. Y, por supuesto, una campaña muy democrática. Yo no me siento ni propietario, ni rey, ni dueño de nada. O sea, esto es una organización democrática, de voluntarios, donde, bueno, entre todos vamos a, con todo entusiasmo, hacer todas las cosas que hay que hacer y ampliar nuestra fuerza para poder hacer la campaña y ganar las elecciones. Esto no es una constancia a lo que estamos dejando para la historia de Maracanita. Yo quiero ganar la alcaldía de Bogotá para ser un excelente alcalde de esta ciudad y hacer muchas cosas que no se han hecho, pero que podemos hacer. Si usted pudiera evaluar la situación de la capital del país en cuanto a todos los términos, seguridad, empleo, movilidad, etcétera, ¿cómo la evaluaría siendo 10 lo máximo y siendo 0 lo mínimo? Se lo digo sin números. Bogotá, digamos, es una ciudad de 100, de área. Yo diría que el área, digamos, moderna de Bogotá, si nos va bien, es el 20% de la ciudad, pero puede ser menos. 20% que no funciona como funcionan las ciudades del mundo desarrollado. Pero el 80% de Bogotá es una ciudad premoderna. Le voy a dar este dato que es sorprendente, María Camila. Esto es no solo de Bogotá, sino de toda Colombia. El 80% de las edificaciones de Colombia no cumplen con normas de sismoresistencia. O sea, son edificaciones que si hay un temblor fuerte puede producir una catástrofe de proporciones inimaginables. Esa es nuestra tragedia. Porque es la tragedia de un capitalismo subdesarrollado y atrasado. Y esto no solo le pasa a Colombia, le pasa a todos los países exceptuando al núcleo que van en la vanguardia. Este es, a mi juicio, el principal problema de la ciudad y del país. Entonces, una de las cosas que yo voy a hacer como alcalde es que voy a impulsar de mil maneras la actividad económica, que funcione la economía, que funcione los negocios, para que haya empleo, para que haya trabajo, para que haya más creación de riqueza. Si esto funciona mejor, va a haber un mayor recaudo en los impuestos y vamos a tener más recursos para gastar. O sea, esto es una visión, digamos, que es muy totalizadora. Porque los problemas solitos no se van a arreglar. Y si no los enfocamos bien, no va a ser posible conseguir los recursos para aprender tantas cosas. ¿Cómo, si no le ponemos entonces número, cómo en este momento puede darnos, o cuál es su balance mejor de la alcaldía de la señora Claudia López? Sobre eso yo digo esto, María Camila. Nosotros hemos tenido coincidencias con Claudia López y hemos tenido diferencias también. Son cosas que son conocidas porque las hemos expresado de una u otra manera. Ahora, en mi caso, pues son controversias manejadas con la mayor civilidad. Pero también digamos esto. Yo no llego a Bogotá, ni en el caso de ese gobierno, ni en gobiernos anteriores. Entonces, pues, con la lupa, a ver qué pleitos monto y qué voy a criticar. Y no, yo creo que esa administración, como otras en general, ya terminaron sus labores. Y bueno, si hay cosas que cambiarlas, cambiamos. Si lo que esté, digamos, correctamente desarrollado, pues se mantendrá, por supuesto. Voy a hacer una cosa que es un compromiso solemne. Haré un esfuerzo desde el primer día por terminar todas las obras inconclusas que queden de la anterior administración. Siempre quedan un montón de obras inconclusas, ¿sí? Y esto se vuelve importantísimo. Es que aquí puede haber andeles que están rotos hace un año y hay un tendero que se está quebrando porque nadie puede ir a su tienda. Sí, o hay una calle que no se ha podido terminar su pavimentación y hay una señora que no puede salir de su casa porque si no es en carro, no puede salir, ¿cierto? Entonces, ese tema de construir sobre lo construido, como se dice, va a ser de verdad mi administración. Yo no voy a llegar con la mezquindad de montar peleas y cobros y cosas de ese corte, no, no. O sea, voy a llegar a esa bregar, a unir a esta ciudad, a ser la mayor cantidad de amigos para el proyecto que voy a montar. Y bueno, y ya la historia juzgará una u otra administración. Y esto no lo hago en aras de ponerlo a pelear con nadie, pero sí, tal vez uno como puede verlo desde afuera, antes de que sea alcalde, si es que lo es, ¿en qué cree que se ha equivocado la señora Claudia López? No, realmente no, no, realmente no estoy interesado, eso es lo que intentaba hacer, no estoy interesado en eso, pero ¿qué sentido tiene? Pues además yo tampoco he estado en la alcaldía pues con una lupa pues mirando, mirando cosas en detalle. Lo resumen una cosa, hay cosas en las que a mi juicio he acertado y las he respaldado con toda generosidad. Y hay cosas en las que he estado en desacuerdo, sobre unas he guardado silencio, porque pues tengo demasiadas cosas que hacer en la vida, y sobre esas otras que creo que pueden pararse para hacerse de una manera diferente lo he planteado con toda claridad. Pero realmente no creo que tenga mucho sentido ponernos a hacer ese tipo de inventario. Bien, ¿cómo ve a sus contrincantes? Al señor Carlos Fernando Ganán, quien todavía no anuncia formalmente su candidatura, a Juan Daniel Oviedo, ¿cómo ve a sus contrincantes? Todos respetables, no hay contrincante, no hay competidor con uno que no haya que ver y tratar con respeto, ¿cierto? Y bueno, ya llegará la hora de los debates en donde discutiremos, espero que sea de la manera más civilizada, pues y controvertiendo más que sobre las personas, sobre los hechos y las políticas y las concepciones. Y es posible que en ese momento salgan debates sobre el pasado. Hay un tema que a mí me interesa mucho, ¿por qué empezamos en Bogotá? Sobre esto hay que hacer toda la claridad. Tan tarden los metros, ¿sí? Pero bueno, y como eso lo pongo como un ejemplo, pero otras cosas, irán apareciendo mucho respeto para con quienes vamos a competir, pero también al mismo tiempo, toda la seriedad para controvertir en lo que haya que controvertir, porque bueno, de eso es de lo que se trata, para que la gente escoja. ¿Usted va a ser el candidato antipetrista a la alcaldía de Bogotá? Pues se sabe que yo soy contradictor, pues, en muchas cosas de la alcaldía de Gustavo Petro, pero yo no llego a ser un alcalde antipetrista, ni mucho menos, yo llego a ser un alcalde de la ciudad de Bogotá, y eso me compromete con estar enfocado en eso, a resolver los problemas de la ciudad. Ahora, si tengo que controvertir en alguna cosa, pues, con el gobierno nacional, pues, lo voy a hacer también, pues, no sé, lanzar un trino, plantear una carta, cosas de ese corte, ¿sí? Cosa que espero no, digamos, no vaya a llevar al gobierno nacional a asumir que entonces Bogotá es enemiga del gobierno nacional, ¿no? Aquí no nos podemos olvidar del presidente Petro y Jorge Enrique Robledo, si soy alcalde. En medio de las controversias que podamos tener, pues, lo civilizado es que, en lo que tenga que ver con cosas del gobierno nacional, yo no me voy a poner a sabotear cosas, y espero que el presidente de la República contribuya también con el éxito de Bogotá, porque el problema no es un problema personal entre Petro y Robledo, sino cómo él le sirve de la mejor manera al país y yo le sirvo de la mejor manera a Bogotá. Y si para eso sirven opiniones de él sobre mi administración, pues, que las dé, yo también daría opiniones sobre las cosas del gobierno nacional. O sea, civilización y seriedad, por sobre todo, María Camila. No podemos seguir andando como politiqueros a ver qué proyecto pescamos. Ahora, si hay controversias, bueno, las debatimos con toda tranquilidad. Bien, como sé que hasta ahora están escribiendo las propuestas, están dialogándolas, discutiéndolas, etcétera, quiero salirme un poquitico de esa candidatura a la alcaldía de Bogotá y preguntarle a usted, que fue además y militó con el presidente Gustavo Petro en el partido Polo Democrático Alternativo, ¿cómo ve en ese momento el gobierno del presidente, después de todo lo que ha pasado, después de las marchas en contra y a favor, después de todo lo que ha pasado recientemente en la casa de Nariño, ¿cómo ha visto este panorama? A ver, María Camila, yo realmente estuve muy poco tiempo en el polo con Gustavo Petro, como unos cuatro años nomás, porque él decidió romper y salirse del partido. Y tengo que decirles con franqueza que esos cuatro años fueron de mucho contrapunteo. Yo tuve muchas distancias con él, muchas, muchas, y eso generó que no hubiera una empatía entre nosotros. Pero bueno, lo conozco bastante bien, eso es cierto. Recordemos que yo voté en blanco, María Camila, porque muchas cosas no me convencían de Gustavo Petro, no me convencían y preferí darme la pela, como se dice, y digo, voto en blanco. Ahora, con franqueza también tengo que decir que las cosas están resultando peores de lo que yo pensé. O sea, aquí están sucediendo cosas que no tendrían por qué haber sucedido. Todo ese lío con la altísima funcionaria del Estado, eso no tendría por qué sucedido de ninguna manera. Esos socios que se consiguió tampoco tendrían que haber sucedido de ninguna manera. Que Nicolás Petro terminaran esos horrores en los que terminó y en ese enredo. Y así podría mencionar muchas cosas. Esa especie de turismo no parlamentario sino presidencial tan intenso que está haciendo con sus viajes yo creo que se le está yendo la mano. O sea, el jefe del Estado es el jefe del Estado. O sea, que no le alcance el tiempo, por ejemplo, para hablar con sus ministros son errores demasiado elementales porque un gobierno necesita una línea unificada. O sea, un gobierno no es nombrar a unos ministros y cada uno pues vaya y haga lo que pueda. Sí, entonces son muchas las cosas que definitivamente no están funcionando y que le están creando problemas tan graves porque además en buena medida se los creó él de intentar aprobar como leyes unas cosas que no podía aprobar como leyes porque digo yo estoy haciendo esta pregunta para que me ayude María Camilo. Los Santos, los San Pérez, los Gavirias, todos esos que respaldaron a Petro fue que no hicieron un acuerdo formal con él de qué iba a hacer él en el gobierno o si lo hicieron y no lo conocemos y alguien le puso conejo a alguien porque sería sorprendente o sea, cuando nosotros hicimos la coalición Centro Esperanza eso fue con un documento de compromisos pero pareciera que no porque apenas Petro empezó a sacar sus leyes pues se le fueron en contra y ahí se le terminaron se le terminaron hundiendo realmente, repito, lo lamento además tener que decirlo porque no me gusta que al país le vaya mal pero yo creo que la cosa está resultando insisto, bastante peor de lo que yo inicialmente pensé y nunca fui optimista con lo que pudiera pasar. Y de acuerdo a esa respuesta ¿cómo cree que van a ser las elecciones de octubre? Las elecciones regionales, alcaldías, gobernaciones, ¿cómo van a ser después de lo que le ha pasado al presidente? Pues a ver, las encuestas y los comentarios y las movilizaciones, esa movilización de ayer yo no estuve en ella pero fue grande, eso es un pues como una necedad que el presidente intente negarlo. Todo eso lo que expresa es un enorme descontento, o sea, yo encuentro ya mucho elector de Petro arrepentido, inclusive ya en actitud como de oponérsele y de rechazar sus cosas. Esa situación que es de su desgaste político en tan poco tiempo y tanto desgaste por sus tantos errores, yo creo que tiene que repercutir en la campaña electoral. Le va a quedar muy difícil al petrismo poder ganar alcaldías en las próximas elecciones porque bueno, o sea, en política a uno le va bien cuando hace las cosas bien y le va mal cuando hace las cosas mal, esa es una ley superior. Entonces creo que ellos mismos no deben estar optimistas, en parte esto explica también por qué están teniendo tantas dificultades para lanzar candidatos, porque es que claro, era muy cómodo ser petrista para las elecciones pasadas cuando él estaba en el curuguito y eso arrastraba votos y gente a la lata, pero ahora la cosa va a ser bien distinta. Quiero, quisiera como ya para cerrar esta entrevista porque hay un tema que me quedó ahí y es el tema de la seguridad porque hemos digamos vivido décadas en nuestra ciudad en Bogotá y mucha gente y a lo largo de las alcaldías se ha dicho que es problema de percepción más no de realidad lo que está pasando en Bogotá en términos de criminalidad, en términos de hurtos, en términos de extorsiones, etcétera. ¿Cómo combatir ese tema de la inseguridad en Bogotá y que no sea parte del discurso de esto hace parte de una percepción? No, digamos, acuérdese Mara Camila que yo ya planteé como tres o cuatro cosas que creo que son importantes y hay que trabajar en ellas. Si logramos mejorar las condiciones económicas y sociales vamos a mejorar este seguro, este problema. Aquí hay delincuencia por hambre. Eso no es un cuento. Delincuencia por hambre, por sufrimiento, por tantas cosas. Ahora, en relación con la percepción, pues yo no creo que la percepción sea inventada. O sea, alguien podrá exagerar, pero hay percepción de inseguridad porque hay inseguridad. Esa es la realidad. Si uno lee ya la estadística y hace comparaciones internacionales, pues nos va muy mal. Sin duda que nos va bastante mal. ¿Por qué? Porque bueno, porque si no... Yo insisto, si no hay, alguien decía dame una buena economía y te daré una buena política y unas buenas relaciones sociales. Es que esto, el buen funcionamiento de una ciudad no es un acto de magia. Es que llegó fulano con una varita mágica. No. En el hambre, en la pobreza, en la miseria, en la ignorancia, en los hogares desbaratados porque, o sea, como alguien decía, cuando el hambre entra por la puerta, el amor y el cariño sale por la ventana. Todo eso no son percepciones desenfocadas. Sí son percepciones, pero son correctas, representan la realidad, cosa que yo tengo que lamentar. Entonces, básicamente, se va a enfocar en la generación de empleo, lo que ya nos ha dicho, en el tema de seguridad, más pie de fuerza y luego a ver cómo se hará eso porque siempre... Y más instrumentos tecnológicos y de todo. También, 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 que los hay. Y bueno, pues lo que pasa es que sí es un problema bastante grande que se requieren años también, ¿no?, de continuidad. No hay soluciones mágicas, María Camila. Yo no voy a hacer un milímetro de magogia presentándome como un santero que las cosas las resuelvo como por encanto. En lo demás pie de fuerza también hay una cosa que hay que decir, hay que afinar ese pie de fuerza que tenemos. O sea, ahí también hay problemas. O sea, tenemos que ver cómo esa fuerza funciona de la mejor manera y eso tiene que incluir hacer muchos esfuerzos por mejorarles el trato. Es que aquí esto es un círculo vicioso, son muchas las cosas que terminan afectando mutuamente los problemas, ¿sí? Y bueno, y vamos a seguir echándole cabeza a este asunto. Tenemos pues un año y vamos a seguir estudiando eso y viendo hacia otras ciudades buscando, o sea, haciendo esfuerzos, devanándonos los sesos para encontrar pues los mayores aciertos. Yo insisto, no hay que tener un programa terminado para allá, sería irresponsable. Si yo voy a empezar a gobernar en enero, tengo todo el año para trabajar, pero además el plan de desarrollo uno se demora un año haciéndolo. entonces eso también, todo eso y si los colegas con los que voy a competir a algunos se les ocurre una buena idea y yo gano, pues le voy a decir bueno, mi colega, le voy a hacer eso que usted propuso porque bueno, de lo que se trata es que esta cosa funcione de la mejor manera. Claro, pues doctor Robledo y como han sido estas recientes horas desde que anunció que se va a lanzar, como ha sido como el recibimiento de la gente, usted tiene muchos seguidores, así como tiene también muchos detractores, tiene muchos seguidores ¿qué le han dicho? No, estoy muy muy contento ¿para qué? pero la receptividad, el cariño, el respaldo, la gente que me hace así es muy grande, me siento muy 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 cómodo porque claro, eso es grato, eso es grato, eso es grato, no he tenido un solo desplante, de pronto en las redes me imagino que habrá gente que me estará diciendo de todo, pero digamos, no sé, en la calle he salido a un sitio ni un solo desplante, a mí en general siempre va muy bien en la calle, o sea, yo no soy una persona que en general genere odios, bueno, y al mismo tiempo mucha preocupación, sí, porque uno hace todo el esfuerzo por ganar, pero ganar no deja de ser echarse al hombro un bacalao cuatro años que no va a ser fácil de gobernar, pero bueno, esa es la vida, yo soy servidor público y le sirvo a la gente donde me toque en medio de las dificultades que me toque. Doctor Robledo, éxitos, éxitos en esta candidatura, que le vaya muy bien, gracias por haber estado en este canal, gracias por habernos regalado estos minutos, sé que le queda, sabemos que le queda todavía un tiempito para oír más propuestas, para que nos enteremos sobre todo, porque tenemos el deber también de enterarnos de las propuestas de cada candidato para así informarnos y poder decidir. Y de montar y de montar Maracalina, Camila, escúcheme, el superequipo que voy a montar, yo no soy Superman, les doy una mala noticia, Superman no existe, entonces en buena medida lo que vamos a montar pues va a ser entre un montón de gente, yo estoy seguro que va a haber aportes novedosísimos de cosas que yo no había reflexionado o que no conocía o experiencias de otros sitios, esto, o sea, vamos a hacer una cosa súper buena pero no la vamos a hacer de un día para otro, no es posible. Doctor Robledo, muchísimas gracias por haber estado en este canal y éxitos. Muchísimas gracias Mara Camila por su hospitalidad y suerte, suerte en su medio. Gracias, gracias señor. Muchas gracias a todas las personas que vieron este canal, esta entrevista, los invito a que se suscriban, a que activen la campanita, ya somos cada vez más en esta comunidad y también a que me sigan en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes. Mil y mil gracias, nos vemos en una siguiente oportunidad. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau.